El gobernador Arturo Núñez Jiménez refrendó su compromiso con la salud de los cardenenses al dotar de equipamiento a la jurisdicción sanitaria de esa localidad y dar el banderazo del operativo de prevención y control del dengue, zika y chikungunya en el estado. En gira de trabajo por este municipio, acompañado por el secretario de salud, Romel Cernaleder, y del alcalde Rafael Acosta León, en el parque central Benito Juárez, el mandatario estatal entregó el equipo médico que será distribuido a los centros de salud comunitarios del municipio, cuya inversión fue cercana al millón ochocientos diez mil pesos. Asimismo, junto con la presidenta del DIF, Marta Lilia López de Núñez, puso en marcha con una inversión superior a los once millones trescientos mil pesos, el operativo de prevención y control del dengue, zika y chikungunya, que como prioridad, busca el combate a la enfermedad transmitida por vectores. En su intervención, el secretario de salud informó que del 20 de junio al 14 de julio de dos mil diecisiete, se realizarán en el estado acciones intensivas focalizadas en la lucha del mosquito Aedes aegypti en las zonas de mayor riesgo, para fortalecer el trabajo conjunto que se realiza con buenos resultados. Un esfuerzo de organización social para desarrollar acciones permanentes en los diecisiete municipios del estado, con el firme propósito de minimizar riesgos de transmisión, eliminando creaderos y lograr el control del vector con la participación de los tres órdenes de gobierno, así como del sector privado y la sociedad en su conjunto. Las metas estatales son nebulizar catorce mil ciento veinte hectáreas, tratar doscientos trece mil novecientos cuatro viviendas para la eliminación de creaderos de larvas. Añadió que como medidas preventivas, también se rociarán mil casas y le harán seis mil novecientos cincuenta y siete obitrampas para el estudio entomológico del vector. Refirió que ante la prevención oportuna, al corte de la semana veintidós solo hay confirmado cuarenta y cuatro casos de dengue en el estado, lo que significa una reducción de ochenta y cinco por ciento en comparación con el año pasado. En el mismo corte se presentaron ocho casos de zika, treinta por ciento menos que en el dos mil dieciséis y ninguno de chikungunya. Sobre el equipamiento entregado, Cernel Eder dijo que se fortalece el servicio de salud en el municipio, mismo que consta de balanzas pediátricas, negatoscopios, camas de exploración, entre otros. Equipo de diagnóstico y equipo quirúrgico. Este equipamiento, señor gobernador, será distribuido a los centros de salud comunitarios del municipio para poner al alcance del personal médico los instrumentos necesarios a fin de mejorar su práctica profesional y los servicios de atención primaria en beneficio de la población rural de este municipio, como usted lo ha indicado. En tanto, Guadalupe Tula Cinto, beneficiaria de la ranchería Calzado Segunda Sección del Área de Acción Intensiva del Centro de Salud Urbano de Cárdenas, valoró el esfuerzo de las autoridades por este beneficio. Y agradecidos con esta visita, pero sobre todo porque traen consigo buenas noticias. Quiero agradecerles de manera personal y ser la portavoz de todos los cardenenses, ya que esta entrega tan valiosa de este equipamiento para nuestros centros de salud, vienen a reforzar la calidad y una buena atención que tanto necesitamos cuando estamos enfermos. Dijo que con esto queda de manifiesto el compromiso que el gobierno del estado mantiene con la salud de los cardenenses, dando pauta para que doctores y enfermeras pongan todo su empeño para servir con entrega y profesionalismo.